El Ministerio de Obras Públicas, en coordinación con Medio Ambiente, dejaron iniciados los trabajos de rehabilitación de la carretera que va hacia Loyo de Pelempito. El administrador del Parque Sierra del Bauruco habló sobre el gran enfoque turístico que tiene el Presidente de la República en esta zona, y por eso el gran empeño de que se acondicione esta vía, así como la que conduce Cabo Rojo Bahía de las Águilas. Ambos ministros han entendido la preocupación del señor Presidente de la República, Luis Abinader, de colocar a Pedernales en el más alto sitial para el desarrollo turístico y con ello beneficiar a toda la región sur. El representante de este parque, Sierra del Bauruco, además se refirió al proyecto de acceso que tienen contemplado de la carretera Pedernales-Dubergé. Sí, toda la zona del Parque Sierra Bauruco y el Parque Jaragua se van a acondicionar para facilitarle el acceso a los visitantes. También está en proyecto la carretera que une a Pedernales con Puerto Escondido, la provincia de Independencia, para que los visitantes que llegan al lago Enriquillo puedan venir también a través de la Sierra Bauruco a la zona de la costa. Desde Pedernales, Ricardo Félix. Desde Pedernales, Ricardo Félix.